Hermanos y hermanas, Paz y bien, con ustedes Fray José María Guerrero, en este subprograma La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal, su canal es Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad. Hermanos y hermanas, hoy 27 de agosto, día de Santa Mónica, el canal Televida cumple 28 años de su existencia como medio de comunicación de esta iglesia dominicana. Cumplimos hoy 28 años. Vamos a orar, hermanos y hermanas, esta media hora vamos a orar por Televida, dándole gracia a Dios por haber inspirado a Cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, esta iniciativa de un canal para la iglesia dominicana. Canal, gracia Padre Santo, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos por esta iniciativa que tú mismo inspiraste a tu siervo, el Cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez. Y pedirle al Padre, hermanos y hermanas, que nos siga bendiciendo, que nos ayude a superar los obstáculos, las barreras, las vicisitudes que impiden que el canal católico de la familia dominicana cumpla su rol evangelizador, hermanos y hermanas. Recuerden que queremos, queremos que Televida llegue a cada rincón de República Dominicana. Que llegue, que llegue con un buen contenido y con la profesionalidad de vida, hermanos y hermanas. Porque todo aquello que se hace en el nombre de Dios, todo aquello que se hace en el nombre de Dios, debe hacerse con profesionalidad, con perfección. La razón es, hermanos y hermanas, que se trata de Dios. Dios es lo perfecto, lo sublime. La mediocridad no cabe en el horizonte de la divinidad. La mediocridad no cabe en el horizonte de la divinidad, hermanos y hermanas. Dios es lo perfecto, el conocimiento, la ciencia, el saber. Luego, todo aquello que pertenezca a Dios, debe tratar de ser siempre lo mejor. No por orgullo, nada de eso, sino porque Dios es Dios. Luego, hermanos y hermanas, trabajemos para que Televida cumpla su horror evangelizador y que llegue a cada familia dominicana, a cada familia dominicana, que llegue con un buen contenido siempre y con profesionalidad. Que la mediocridad jamás esté allí donde se anuncia la palabra de Dios, jamás, y donde se anuncia la verdad de la iglesia. Que no, nada de mediocridad. ¿Cómo anunciar con mediocridad la palabra de Dios? ¿Cómo anunciar con mediocridad la verdad de la iglesia? ¿Cómo anunciar con mediocridad la verdad del ser humano? Jamás. Por eso es nuestro empeño, hermanos y hermanas, en que Televida cumpla su horror histórico. Que llegue con un buen contenido y con la profesionalidad de vida. Y aquí en la profesionalidad, donde pedimos su aporte. Basta, hermanos y hermanas, que cada dominicano, cada cristiano católico, dé un dólar, una vez al año, para que podamos cumplir este rol. Toda la profesionalidad. Esto es realmente una empresa. Aquí hay trabajadores y trabajadoras. Hay que trabajar para que tengan un sueldo adecuado, de acuerdo con la canasta familiar, hermanos y hermanas. Si la canasta familiar, según el banco, el banco, ¿cómo se llama el hermano Diácono? El banco central, ¿verdad? El hermano Diácono, un buen economista. Si la canasta familiar está en 70 mil pesos, pues eso debe ser el sueldo. Un sueldo que se adecue a la canasta familiar. Si está en 65, si está en 50 mil pesos, entonces, hermanos y hermanas, que pagarle un sueldo digno a cada empleado, a cada empleada de Televisa. Facilitarle, hermanos y hermanas, yo pienso, que es una empresa, ¿verdad? que cada empresa debe trabajar para que sus empleados tengan un techo propio. Ya que la Fundación Futuro Cierto está trabajando para esto, para que cada dominicano, cada familia pobre tenga un techo propio. Y no se da cuenta, hermanos y hermanas, lo que significa esto para una familia. para una familia, tener su techo propio. Entonces, si Televisa recibe de cada católico 100 pesos una vez al año, puede poner una cooperativa, un dinerito ahí para facilitar que cada empleado tenga su techo propio. y luego la profesionalización, la capacitación. Entonces, hermanos y hermanas que laboran aquí, hay que mandarlo al extranjero, a especializarse, a hacer todo lo que se da aquí y cuando ya no tengamos ir, donde hay otras posibilidades. Entonces, hermanos y hermanas, hoy que Televisa cumple 28 años de existencia, vamos a orar para que Papá Dios nos siga bendiciendo, para que los católicos seamos más generosos y para que Televisa cumpla su rol histórico, su rol de un canal de evangelización. Esa es palabra tan hermosa del Papa Teólogo, Benedicto XVI, la tecnología al servicio de la fe. Vamos a orar y a trabajar para que Televisa sea realmente un medio eficaz de evangelización y que llegue con un buen contenido y con profesionalidad a cada hogar de República Dominicana. Felicidades a Televisa, hermanos y hermanas, en su día y trabajemos para que siempre cumpla su misión evangelizadora. Hoy tenemos, estamos leyendo, la Biblia es hermosa en todo, el capítulo 13 es el verso 27, dice la palabra de Dios que nos ilumina, el verso 27, y entonces, tras el bocado entró en él Satanás. Jesús le dice, lo que vas a hacer hazlo pronto. La traición, el diablo se introdujo en el corazón de Judas. Entonces, tras el bocado entró en él Satanás, Jesús le dice, lo que vas a hacer hazlo pronto. Hay de aquellos que comulgan indignamente. Judas comulgó en pecado, fraguando la traición del amado y el diablo se introdujo en su corazón. Hermanos y hermanas, tratemos de vivir en la verdad, no comulguemos en pecado mortal. El pobre Judas comulgó en pecado mortal y el diablo se introdujo en él. Amado Jesús, ayúdanos a caminar en tu verdad, a ser sincero contigo y jamás acercarnos a decidirte en hipocresía, en maldad, sin no arrepentirnos del pecado que hemos cometido. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Hermanos y hermanas, hagamos silencio en este hermoso sábado, Santa Mónica, María Santísima, pidamos a la Madre de Dios que interceda para que su Hijo amado nos dé el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos dé la conciencia de que somos hijos de Dios. Silencio. Gracias. 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 Amadísima Esposa Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu Amadísima Esposa. María Santísima, Embajadora del Espíritu Santo, visítanos y salúdanos como saludaste a tu Prima Santa Isabel, a tu Prima Santa Isabel, para que se despierte en nosotros la conciencia filial. María Santísima, Embajadora del Espíritu Santo, visítanos y salúdanos como saludaste a tu Prima Santa Isabel, para que se despierte en nosotros la conciencia filial. María Santísima, la conciencia filial. María Santísima, Embajadora del Espíritu Santo, visítanos y salúdanos como saludaste a tu Prima Santa Isabel, para que se despierte en nosotros la conciencia filial. María Santísima, Embajadora del Espíritu Santo, visítanos y salúdanos como saludaste a tu Prima Santa Isabel, para que se despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Espíritu Santo, desciende, desciende, desciende con poder y haznos conscientes de nuestra identidad. Amado, eterno y adorado Espíritu Santo, por la intercesión de María Santísima, por la intercesión de nuestras constelaciones de amor, desciende, desciende, desciende con poder y haznos conscientes de nuestra nueva identidad. Amado, eterno y adorado Espíritu Santo, por la intercesión de María Santísima, por la intercesión de nuestras constelaciones de amor, desciende, desciende, desciende con poder y haznos conscientes de nuestra nueva identidad. Amado, eterno y adorado Espíritu Santo, somos hijos de Dios, soy hijo de Dios, somos hijos de Dios. Amado, eterno y adorado Espíritu Santo, somos hijos de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo. Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Que suplicamos por la intercesión de María Santísima, por la intercesión de nuestras constelaciones de amor, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, que tú pongas en cada ser humano que habite este planeta tierra, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Jesús, Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Amén. 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 Amén.